¡Hola! Soy Carla Villa. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Creo que muchas veces lo he mencionado y es que mi amor no es solo por el cine o el streaming, también amo los libros. Uno de los motivos por el cual decidí abrir el canal es para poder compartir y difundir la lectura. Así es que comentarles que cada mes tendremos una reseña de libros en el canal. Pero antes de empezar quiero invitarlos a suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Hoy les traigo dos libros de uno de mis escritores favoritos, él es Stephen King. La verdad es que desde hace mucho que quise leer sus novelas. Y justo hace como dos a tres años que se me dio la oportunidad. Gracias a Dani, un gran amigo mío, que me prestó el libro de It. Imagínense empezar a leer por primera vez a King con un libro de 1500 páginas. Dios, fue demasiado, pero increíble. Si no me equivoco, creo que me tomó algo de cuatro meses terminarlo. Aunque creo que podría haberlo hecho en menos tiempo. Con solo leer It, decidí embarcarme en el universo de King. Y en serio, es una gran aventura. Pero ya, ahora sí vamos a los dos libros que trataremos en esta reseña. Tenemos a El Visitante y El Instituto. En el video comentaré parte de la sinopsis y no se preocupen que daré una opinión sin spoilers. Empezamos con El Visitante, una novela negra de suspenso policial detectivesca que va del misterio a lo sobrenatural, publicada en el 2018. El Visitante nos sitúa en la ciudad ficticia de Flint City, en donde ha ocurrido un hecho atroz. Un niño de 11 años llamado Frankie Peterson fue violado, mutilado e incluso llegan a faltar partes de su cuerpo que al parecer el asesino comió. Nuestro protagonista es Ralph Anderson, el inspector a cargo del caso, quien tras verificar pruebas como ADN, huellas tactilares y testimonios de personas que vieron antes a la víctima, mediante una orden del fiscal del condado, detiene a Terry Mainland, quien al parecer y en su momento viene a ser el responsable del asesinato. Pero, ¿quién es Terry Mainland? Es un padre de familia, un vecino ejemplar, con una reputación intachable, profesor de literatura y entrenador del equipo de béisbol. Es por ello que para Ralph es difícil de creer que Terry haya sido capaz de cometer tal atrocidad. Aún así, el arresto se realiza en medio de un partido de béisbol frente a sus alumnos y sus padres, su esposa y sus hijas, haciendo que inmediatamente el pueblo se vuelva en su contra y la de su familia. Pero Terry insiste en su docencia y menciona que el día del asesinato se encontraba fuera del pueblo, en un congreso para profesores de lengua y literatura. Pero, ¿cómo es posible que haya estado en dos lugares? ¿Acaso tiene dos personalidades? ¿Es Terry realmente el asesino? ¿Hay alguien o algo detrás de todo esto? Y ya no les cuento más porque en serio me gustaría que lean esta novela. Ahora, tengo que comentar, y la verdad es que no lo sabía, pero antes de este libro se recomienda leer la trilogía de Mr. Mercedes. No lo he leído aún, pero muchos que sí encontraron referencias, personajes y sucesos relacionados a esas novelas de King. Cuando empiezas a leer a este autor, de por sí tienes que saber que los libros de King son todo un universo. Por ello es que si has leído más del autor, por ende encontrarás más referencias y similitudes entre sus libros. En mi caso me enteré muy tarde de esta recomendación, no pensé que me iba a hacer tanto spoiler, pero bueno, ya está. Igual soy consciente que aún tengo mucho por leer de este gran escritor. Así es que advertidos están. Aunque si quieren leerlo como yo, sin antecedentes, creo que igual te va a atropar, te va a encantar, y vas a mantenerte a la expectativa de todo lo que ocurre en el caso. Cambiando de tema, aquí tengo la edición en tapa dura, que cuenta con 586 páginas. Por si acaso la portada es así, no está al revés. En la contraportada tenemos solo una frase que dice, el mal puede tener muchas caras, incluso podría tener la tuya. Como verán, es poco revelador, no tenemos tanta información ya que no hay una sinopsis, pero aún así creo que llama tu atención por querer saber de qué se tratará. Como mencioné en un principio, esta es una novela policial, detectivesca, que en el mismo desarrollo toma forma de lo misterioso a lo sobrenatural y que en serio es increíble. Aunque claro, acompañado de ciertos escenarios entre lo sangriento y lo macabro. Por ejemplo, la manera en que se describe en el informe forense de cómo se encontró al niño Frankie Peterson es inquietante. No puedo contarlo porque en sí es muy, muy descriptivo, es muy detallado, que suelo imaginarlo... En términos generales, es una novela dinámica, fluida, que incluye ciertas leyendas o mitos mexicanos. Hay agilidad en el texto al jugar con su narrativa. Entre las declaraciones de ciertos personajes que creen saber algo sobre el caso, el informe de los forenses, e-mails, los diálogos y esa línea temporal del crimen. Y sí, como es propio de los libros de King, contamos con muchos personajes que poco a poco van construyendo la historia y completando ese rompecabezas, todos con su respectivo desarrollo e importancia. Uno de los personajes que puedes llegar a amar y odiar es el mismo inspector, Ralph Anderson. Por otro lado, mi personaje favorito es Holly Givney, quien termina siendo la pieza clave para toda la investigación. También se nos muestra a la familia de la víctima, cómo cada uno de ellos se encierra en su mundo y viven prácticamente en un martirio lleno de muertes. De igual manera, nos muestran a la familia de Terry, cómo esta situación los afecta tanto a su esposa, sus hijas y a él mismo. En cuanto al desenlace fue anticlimático. La verdad es que me esperaba un final diferente. Pero bueno, me pongo a pensar en cómo llegué hasta eso y se me pasa. Porque en sí el desarrollo es muy bueno. Y ya para terminar con El Visitante, mencionar que HBO estrenó en el 2020 una adaptación, una serie de 8 episodios. Lastimosamente, HBO no renovó la serie para una segunda temporada. Aunque tampoco sé qué tanto demás hubiesen contado, ya que la primera terminó al igual que el libro. Tal vez en sus planes estaba el tener como base a esa primera. A partir de ahí, desarrollar las historias que se contaron dentro de la misma. Y expandir con otras ideas. Aunque también leí por ahí que la producción está buscando una nueva casa, un nuevo estudio. Y obviamente eso sería genial. Sobre todo ver qué rumbo tomarían para seguir con la historia. Y ahora seguimos con El Instituto. Una novela de misterio, ciencia ficción y terror publicada en el 2019. El instituto nos presenta a Tim Jameson, un policía que viajará a Nueva York. Antes de su vuelo, la aerolínea menciona que necesita un asiento para embarcar a un agente federal. Por lo que ofrecen dinero y hospedaje para que uno de los viajeros ceda su asiento. Tim decide bajarse, cobrar el dinero y emprender un viaje por carretera. Ya que él sentía que debía tomarse un tiempo. Sigue su camino hasta llegar al pueblo de Dupree. En donde ve un anuncio de trabajo como sereno. Y decide empezar una nueva vida en ese lugar. Por otro lado, tenemos un vecindario en Minneapolis. En donde junto a sus padres vive Luke Ellis. Un niño de 12 años con cualidades excepcionales. Se podría decir que es súper dotado. En una parte del libro se hace referencia a su resplandor. Ya que cuando se altera o se pone nervioso, ocurren cosas a su alrededor. Cómo hacer que los objetos comiencen a vibrar. Y sí, por estas cualidades es que un grupo de mafiosos lo secuestran y asesinan a sus padres. Por la mañana, Luke despierta en un lugar similar a su habitación. Pero sin ventanas. En un lugar llamado el instituto. ¿Pero qué es el instituto? Es como una organización secreta en los Estados Unidos. Que secuestra niños con mentes prodigiosas. En especial que tengan telepatía y telequinesis. Para experimentar con ellos, explotar sus dones. Pero que en sí, todo esto termina siendo una tortura. En este lugar, el pequeño conoce a más niños con estas habilidades. Como Kalisha, Nick, George, Iris y mi favorito Avery Dixon. Esta institución cuenta con dos secciones. La mitad delantera y la mitad trasera. Todos los niños que acabo de mencionar, incluyendo Luke, se alojan en la mitad delantera. Pero llega un momento en el que de tanto experimentar con ellos, deben pasar a la mitad trasera. Y como dice uno de los personajes, el que entra no sale. Ay amigos, este libro es demasiado. Créanme que es un remolino de emociones. Desde generarte alegría, angustia, desesperación, miedo, intriga, dolor. Por ahí alguna que otra lagrimita. En serio, es increíble todos los estados de ánimo. Por los cuales vas a pasar a leer esta novela de 615 páginas. Tengo que confesar que al principio me costó leerlo. Sentía que la historia se iba desarrollando muy lento. Por ahí alguno que otro capítulo que estaba de más, de relleno. Pero algo me decía, continúa, continúa, continúa. Y en serio, no me arrepiento. Porque después de estas 200 páginas es donde vienen todas esas emociones. Y en mi caso terminé llorando. Y es que el argumento de esta novela es tan profundo. Y tal vez ustedes dirán, ¿cómo es que una novela de ciencia ficción y terror puede hacerte llorar? Es que el miedo no se genera por un ente, un demonio o un fantasma. No. Aquí es generado por las mismas personas. Quienes abusan de los niños a través de estos experimentos. En donde se describe lo cruel que puede llegar a ser el hombre. Esa frialdad en el trato hacia los niños. Y que juega muy bien por el lado psicológico. Entonces por un momento llegas a pensar que en cierto modo esto no está lejos de la realidad. Por eso digo que se siente un miedo real. Ya que son cosas que pueden suceder. En cuanto a los personajes, todos muy bien desarrollados. Llegas a empatizar con ellos, en especial con los niños. Sigue su día a día en ese lugar. En donde conocen a gente buena y gente desagradable. Más adelante se cuenta el motivo por el cual realizan estos experimentos. Sé que no hay justificación para eso. Pero luego te pones a pensar del lado de los malos. Y por un momento llegas a sentirte culpable. Lo siguiente no tiene relación con la novela. Pero si has visto el anime The Promised Neverland. Y la primera temporada de Stranger Things. Vas a darte cuenta de cosas muy similares. Como que comparten algo de la trama. Para mí el final es mejor que el visitante. Porque nos deja una esperanza. Una posible segunda parte. Y como se dice por ahí. Con algunos cabos sueltos que podrían desarrollarse a futuro. Y bueno amigos, también llegamos al final de este video. Estoy muy feliz de compartir estas reseñas con ustedes. La verdad es que hace mucho que quería comentarlas. Espero se animen a leerlos. Si lo hacen me comentan que tal les pareció. Y si ya los han leído. Pues de igual manera me gustaría leer sus opiniones. Terminamos. No olviden dejar su corazoncito. O like y compartir. Por aquí dejo mis redes sociales. Tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Tenemos historias y noticias a diario. Gracias. Gracias.